hola qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de python para principiantes en los 23 vídeos vamos a ver tres conceptos muy importantes en python y no sólo en python sino en cualquier lenguaje de programación hasta donde yo conozco todos los lenguajes de programación tienen por lo menos estas tres funciones la primera es el condicional if la segunda es el ciclo while y la tercera es el ciclo for tal vez ustedes ya han escuchado sobre ellos y no en esos tres vídeos vamos a hablar a detalles sobre estos tres tres maneras o esos tres conceptos en programación importantísimos les recuerdo no es sólo para python sino cualquier lenguaje de programación tiene esos tres elementos y hay que dominarlos porque mucho de lo que se hace en programación bueno casi todo lo que es en programación siempre está recorriendo esos tres conceptos básicos ok empezamos con la clase de hoy número uno vamos a crear nuestra clase estamos en la clase número 15 ya espero se hayan gustado estos vídeos que he hecho hasta el momento si no cualquier comentario que tengan ahí en los comentarios no olviden en mencionármelo ok esto vamos a darle if clase 15 y terminamos con lo que son las listas todos sets y diccionarios poner esto en silencio listo ok los if que son los if los if son los condicionales es decir cuando queremos saber si algo se cumple o no así de sencillo los más básicos cuáles son son los matemáticos cuáles tenemos matemáticas tenemos el de igual es muy sencillo de ponerlo iguales dos signos de igual recordemos no podemos poner un solo porque cuando ponemos un solo igual es la manera que tenemos un valor o una variable entonces en este caso tiene que ser dos signos igual cuando tenemos por supuesto tenemos igual tenemos que no es igual como hacemos este es signo de admiración que cierre bueno si que cierre en español y el signo de igual eso significa que algo no es igual o estamos comprando que no sean iguales tenemos el menor que mayor que y por supuesto este sus variaciones que es menor o igual que arriba y mayor o igual que como hacen estos igual son muy sencillos el menor que es este símbolo que es comparamos que lo del lado izquierdo sea menor que lo que está del lado derecho menor o igual un podrán eliminar menor y un igual lo que estamos comparando es que lo que sea del lado izquierdo sea menor o igual que lo del lado izquierdo después tenemos el mayor que es mayor que el lado izquierdo sea mayor que lo que está del derecho y tenemos de la misma manera el mayor o igual eso es lo básico que tenemos para los if entonces como hacemos un if el if tenemos la palabra reservada que es if entonces no subía nada es menor que menor que ok como hacemos un if es muy sencillo la palabra reservada if cuando sea la palabra reservada no la podemos utilizar para variables pero si en algún caso necesitamos usarla para algo basta con poner el símbolo de guión bajo y así podemos crear una variable pero en este caso es el if y que queremos comparar acuérdense que queremos comparar algo del lado izquierdo contra algo del lado derecho en el caso más básico hay formas hay otras maneras de usarlo pero este es el caso más básico tenemos dos variables de hecho ni siquiera necesitamos variables podemos decirle if 10 10 es menor que 5 imprime 10 es menor que 5 ok ¿qué estamos haciendo aquí? estamos comparando bueno estamos haciendo la evaluación si esto es verdadero es decir si 10 es menor que 5 en este caso ¿qué nos va a decir? bueno ¿qué haría esto? ah claro voy a comentar esto ok está comentado lo corremos no hace nada ¿por qué? porque 10 no es menor que 5 10 es mayor que 5 entonces nosotros hacemos esta comparación pero si le preguntamos 10 es mayor que 5 le cambiamos nos da que 10 es mayor que 5 esto es muy sencillo de utilizar ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? digamos en términos de sintaxis es poner la palabra reservada if tenemos una condición condición a evaluar los dos puntos estos son importantísimos en Python recuerden en Python lo que manejamos son identaciones no es como los lenguajes que por lo general el if va con llaves o corchetes o paréntesis en este caso para Python es dos puntos y todo lo que esté abajo es un bloque nuevo bueno es el bloque de del if que realmente ingresa mi scope o alcance entonces así es como nosotros debemos hacerlo ¿por qué? ¿qué pasa si nosotros ponemos esto sin la identación? si ven el mismo Visual Studio ya nos ha marcado un error y nos dice error de identación se está esperando que haya un bloque de identación esto lo que quiere decir es nos faltó la identación recuerden cuando estamos trabajando con Visual Studio es muy sencillo porque esto se hace de manera automática en cuanto detecta que crea un if al dar enter automáticamente nos pone los cuatro espacios el tabulador y ya podemos nosotros poner nuestros en nuestras funciones o lo que queramos llamar aquí ok entonces la sintaxis básica de cómo hacer un if es if la condición de evaluar y con nuestro tabulador bueno dos puntos y con nuestro tabulador tenemos que poner todo aquello que vamos a ejecutar vamos a llamarle los métodos o funciones o como ustedes quieran llamarlo entonces es la manera básica de cómo llamamos un if ok acuérdense lo que está aquí tiene que ser verdadero es decir tiene que ser verdadero y en programación y en python hay muchas cosas que pueden ser verdaderas aquí para eso le doy if 1 no, no, no para no borrar ese if 1 entonces es es verdadero ok 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 Entonces, ya vimos una clase pasada. ¿Cuáles son las condiciones de falsos en Python? Vamos a repasarlas. ¿Qué es falso en Python? El cero es falso. Una tupla. Una lista. Un set o un diccionario vacíos es falso. Un string vacío, eso es falso. ¿Cómo es falso en Python? Obviamente, el falso es Python. El falso es Python. El false es falso en Python. Y bueno, ahora tenemos que recuerdo. Pero bueno, hay condiciones en las cuales false, o las condiciones algo es falso en Python. Vean, si yo le doy aquí if cero. Si ven, no hace nada. ¿Por qué? Porque cero es falso. El if lo que está esperando es un verdadero. Aunque yo puedo poner cualquier número. Es verdadero. ¿Por qué? Porque recuerden, únicamente el número cero es falso. Vamos a ver si ponemos cero punto cero. ¿Debe ser falso también? Sí. Cero punto cero es falso. Cero punto cero 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 uno. Eso no es falso, ¿por qué? Porque acuérdense, únicamente el cero, el absoluto cero es falso. Así le pongan n cantidad de ceros a la izquierda del punto decimal, sigue siendo cero. Después, lo mismo con una lista. ¿Qué pasa si yo le digo, le paso una lista a cualquier lista? Vamos a poner una lista que diga hola. Eso también es verdadero. ¿Por qué? Porque el único caso, bueno, no es una lista, un tuple. En el cual una tupla es falsa, es cuando está vacía. Lo mismo pasa cuando tenemos una lista. Si tiene algo la lista, es verdadero. Si pasamos un set, es verdadero. Si pasamos un diccionario, igual es verdadero. Entonces preguntarse, bueno, ¿en qué casos voy a evaluar esto? ¿Cómo que una lista? ¿Cómo si algo tiene un string es verdadero? Bueno, esto es muy útil cuando estamos, por ejemplo, sacando datos, una base de datos o extrayendo información de un archivo de Excel. Si queremos evaluar si un campo tiene datos o no, basta con igualar, bueno, con comparar su variable. ¿Han de cuenta que sacamos la variable campo1 y la variable queda vacía porque el campo de Excel no tiene absolutamente nada? Entonces, es una manera fácil de poder saber si el campo está vacío o si tiene algo. Pues bueno, esas son las funciones también de los if. No solo es para funciones matemáticas. Si mando un string vacío, igual no hace nada. Si mando cualquier carácter, hasta un espacio, eso es verdadero. También le puedo decir if true, le paso directamente, if true, true será verdadero. Obviamente sí, true es verdadero. Es lo que está esperando recibir el if. Sigamos. Ok, ¿qué más podemos hacer con if? Con if podemos anidar estas validaciones. ¿Han de cuenta que ustedes quieren validar dos cosas? Vamos a la expresión más básica que es únicamente pasar datos, si no meterme con variables. Si yo le pongo if 1, print es verdadero. Vamos a ponerle entra, es verdadero. Ok, pero ¿qué pasa si yo quisiera comparar dos condiciones? ¿Qué pasa si no solo tengo una? Tengo dos. Entonces, para eso ocupamos la palabra reservada and. Entonces voy a decirle que compare 1 y compare el número 2. Y si ambos son verdaderos, voy a decir que es verdadero. Aquí lo que estamos haciendo es haciendo dos comparaciones. Aquí es la más básica, les repito. Propongo hacer algo como if 1 es menor que 2 y 2 es menor que 3. ¿Para qué sirve el and? El and lo que dice es si ambas condiciones son verdaderas, entonces todo es verdadero. Aquí ya es un poco de la lógica básica, que es verdadero y verdadero. Bueno, verdadero y verdadero es verdadero. Y esto puede crecer a cuanto ustedes quieran. Vamos a agregar cuantas parámetros y condiciones queramos. Te podemos decir si 3 es menor que 4, 4 menor que 5, etc. Vayan, todas las condiciones que ustedes quieran. Con el and, si absolutamente todo se cumple, esto quiere decir que es verdadero. ¿Pero qué pasa si una no se cumple? Tenemos que la primera sí se cumple, la segunda sí se cumple, la tercera no se cumple. ¿Entrará el if o no entrará el if? Bueno, ¿validará todo esto el if? Aquí ya no hace nada. ¿Por qué no? Porque el i hace que sea forzoso que absolutamente todas las condiciones que estamos evaluando sean verdaderas. Si no podemos ser, bueno, además del and tenemos otro, que es el or. Con español o. La ventaja de Python. Python es igualito al idioma inglés y bueno, se traduce igual a español. Entonces, if 1 es menos 2 o 2 es menos 3 o 4 es menor que 4. Si cualquiera una, en este caso, si cualquiera una de estas condiciones es verdadera, va a entrar al ciclo. Si ven, la última es falsa, pero la primera es verdadera. Vamos a quitar este, vamos a ponerle 4 es menor que 2, lo cual no es cierto. Igual entra, porque esta es falsa, esta es falsa, pero esta es verdadera. Entonces, bueno, aquí ustedes ya pueden anidarlas como ustedes quieran. Ya pueden jugar. Vamos a dejar ese. Vamos a dejar este falso. Vamos a copiar este. Aquí ustedes pueden anidarlo como ustedes quieran. Le podemos decir and. Y podemos poner esto entre paréntesis también. Entonces, esta es otra manera en la cual evaluamos expresiones de manera un poco diferente. Aquí sigue ciertas reglas, así como una aritmética. Sabemos que la potencia es lo primero que viene, después la división, después la multiplicación, después la suma y después la resta. Aquí lo primero que va a hacer es evaluar lo que está dentro del paréntesis. Es decir, primero va a ser que esto, bueno, el paréntesis, nos va a dar una respuesta sobre esto. Nos va a decir, 2 es menor que 3, sí, o este es falso. Entonces tenemos un falso y un verdadero. Todo esto se vuelve verdadero. Y después tenemos, si esta es verdadera, y todo esto es verdadero, entonces se cumple el ant. Entonces vamos a ver que esto entra. A diferencia de, si esta es falsa. ¿Qué está haciendo aquí? Esto no debió haber pasado. Ah. Interesante. ¿Qué está haciendo esto? A ver. A ver. Eh. Estoy evaluando cosas arriba, perdón. ¿Quién no comentó todo esto? Ah, me había espantado. Pensé que había encontrado un problema en la matrix. Ok. Si bien, no hace nada. ¿Por qué? Porque el primer elemento es falso. Entonces, como tenemos un ant, ya no importa que siga después de esto, no importa si es verdadero o falso, con que el primero sea falso, ya todo lo demás, este, vaya, ya no importaría. Claro que Python sí lo evalúa. Python primero se va a ir, va a evaluar lo que está dentro de los, dentro de estos paréntesis y después va a evaluarlo con todo lo demás. Entonces, no se preocupen, con la práctica van a entender más sobre esto. Lo que quiero que vean es de que hay muchas maneras en la cual podemos hacer un if, cómo pueden ir creciendo, están los ciclos, bueno, los, ¿cómo llamarle? Es que tiene un nombre, eh, condiciones lógicas, creo, bueno, de i y o. Y bueno, así es como se utiliza. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos con los if? Después, a los if le acompañan siempre sus amigos, yo les llamo. Tenemos los if, los else if, que en, los que se apagan de Java o C, se apagan de los else if, en Python le llaman el if. Y tenemos los else. La sintaxis es muy sencilla, tenemos una condición a evaluar, o muchas. El if, tenemos igual una o muchas condiciones a evaluar. Y al final tenemos el else. El else lo que nos dice es, si no es ni esta, ni esta, haz lo que sigue. Entonces, aquí tenemos algo de valor. Vamos a decirle, vamos a poner la más básica que es if uno. Uno. Esto vamos a decir, print. Aquí está usando el if. Print. El if. Y al final, print. El else. Esto es para ver en qué momento estamos entrando, en qué momento se está cumpliendo la condición. Entonces, en este caso, uno es verdadero. Sí, ¿por qué? Porque, recuérdense, en los números, en los enteros, el único entero que es falso es el cero. Cualquier otro es verdadero. Entonces, en este caso la condición se cumple. Y vamos a ver que lo que, bueno, hasta donde llega es al if. Aquí es importante recalcar que en todo este bloque, en toda esta parte de nuestro if, todo esto viene junto. Es decir, en cuanto una condición se cumple, ya no pasa ni al el if, ni al else. Entonces, si la condición del if se cumple, las siguientes ya no se, bueno, ya ni siquiera las tome en cuenta. Pero, ¿qué pasa si la condición del if no se cuenta? Bueno, no se cumple. Vamos a poner un cero que vemos que es falso. En este caso, la condición del if es falsa. Entonces, no se va a ejecutar esto. Lo que hace Python es que se pasa al if. Esto sí existe. Porque también existe el caso de que no pongamos un if. Únicamente dejamos el else. Y también podemos hacer la parte opuesta, que es... Ahí está. Para tenerlos todos. Estos son los posibles casos. Tenemos un if. Entonces, tenemos nada más un if y hasta ahí termina. Tenemos un if, el if y else. Claro, aquí también el if puede crecer de manera infinita. Es decir, ustedes pueden poner tantos el if como ustedes quieran. Pueden tener otro if, pueden tener otro if. Pueden poner otro if. Entonces, todo esto está dentro del mismo bloque. Claro, alguien dirá. Alguien que sepa un poquito más puede decir. Bueno, yo puedo validar, puedo unidar otro if dentro del if. Eso también es válido. Pero ahorita estamos viendo la estructura más sencilla. Entonces, vean. Podemos tener un if solito. Es válido. Podemos tener un if con un elif y un else. Podemos tener un if con varios elif, pero solo un else. Podemos tener un if con un else. Podemos tener un if con un elif. O también un if con varios elif. Creo que estoy cubriendo todos los casos posibles. Digamos, lo que no se podría es tener un if con varios else o varios if. ¿Por qué? Porque al crear un nuevo if, ya sería un if completamente diferente. Si ustedes hacen esto, aquí ya no es que se pueda. Porque vaya, este if ya es completamente diferente de este. Entonces, es un caso diferente. Entonces, lo que se puede es un if, un if y un elif o en elifs con un else. If varios elif con else. If con un else. If con un elif. O if con varios elifs. Espero no sea muy complicado esto. Aprender todas. No se lo aprendan de memoria. Con la práctica lo van a ver. Déjenme comentar todo esto. Unas para ver los casos. Esto no lo quiero. Y esto no lo quiero ahorita. Sigamos con esto. Entonces, ya vimos. Si el if, la condición, es falsa. Ya vimos que cero es falso. Entonces, entraría al elif. Perfecto. Entramos al elif. ¿Por qué entramos al elif? Porque el elif también tiene o necesita una condición. Es decir, yo no puedo dejar el elif solito. Si ven, nos marca un error. Nos dice que nos hace falta una condición evaluada. Vamos a poner ahora la tercera opción que es cuando este elif es falso. Entonces, si el elif es falso, si el elif o la condición del elif no se cumple y tenemos un else, entonces, si todo lo de arriba es falso, digo todo lo de arriba porque podemos tener varios elifs. Es decir, primero va a ser el if, después va a comprar este, después este, después este, después este. De hecho, van en orden. Es como el case que antes se manejaba. Bueno, más o menos. Entonces, hace primero allá arriba, después el segundo, el tercero, el cuarto, así todos los que tengan. Y si después Python se da cuenta que no se cumplen mismas condiciones, lo que va a ser, si es que existe un else, va a imprimir lo que esté en el else. El else es como decir, para todo lo demás, o si no existe, o si no se cumple lo de arriba, haz esto. Vamos a correrlo. Else. ¿Por qué entra el else? Porque el elif es falso, el elif es falso. Y nos queda un else. Espero que se quede muy clara, es sencilla esta clase. Yo sí fue como lo aprendí, y bueno, se me hizo bastante fácil aprenderlo de esa manera. Espero también sea fácil para ustedes. Ok. ¿Qué más puedo comentar desde el if? Otra cosa también básica en los if, cuando estamos haciendo programas, es que hay veces que no sabemos qué va a ser nuestro if. Únicamente nada más que nos ponen la comparación o la condición a evaluar, no tenemos idea de qué es lo que va a ser. A ver, dan de cuenta que ustedes tienen que hacer todo un algoritmo para evaluar si son mayúsculas, minúsculas, números. Aquí, por lo tanto, un if. En este caso, les voy a poner un uno. Pero vaya, ustedes pueden saber que aquí puede haber una super condición gigantesca con an, con or. ¿Y qué pasa si ustedes no saben qué van a poner en este momento? No saben qué va a ser ese if. Sabían que lo tenían que comparar, saben que tiene que haber un if, pero no saben qué va a ser. Bueno, para eso existe el comando o la condición o la palabra reservada, paz. Es una manera en la cual le decimos a Python, aquí va a haber algo después. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no ponemos esto? Si yo trato de correr esto, si hice una super condición y lo dejo así, me ha marcado un error. ¿Por qué? Porque le hace falta la condición, bueno, lo que tiene que hacer después de la condición. O el parámetro que tenemos que pasar. Entonces, para eso existe, no sé si es un comando realmente, pero el comando o la palabra reservada, paz. Si nosotros corremos esto, si ven, no hace nada. Pero tampoco marca un error. Y danos una manera de decir, mira, aquí nos faltó algo, más adelante vamos a regresar aquí y vamos a hacer o vamos a completar este código que hizo falta. No es bueno que lo sepan porque muchas veces tenemos que ponerlo así. ¿Por qué? Porque en otros lenguajes nosotros podemos declarar un if, abrimos y cerramos paréntesis o llaves y ahí se quedaba. Es decir, no lo vamos a usar en ese momento. Sin embargo, en Python no podemos hacerlo. En Python tenemos que poner paz. Y no hemos funcionado para while. Vamos a ver la siguiente clase. Igual, si no ponemos el paz, nos marcaría un error. De hecho, bueno, aquí se estaría ciclando porque no tiene una condición determinada. Si algún día se entran en un ciclo infinito y no saben cómo terminarlo, es muy sencillo. Si ven, aquí se queda. ¿Por qué? Porque está haciendo algo. En este caso no está haciendo nada, pero lo está haciendo muchísimas veces. Suena raro. No está haciendo nada, pero lo está haciendo muchísimas veces. Ok, ¿cómo terminamos ese ciclo? Muy sencillo, con Control-C. Es como incluso se ve aquí como indica, es una interrupción del teclado. Control-C funciona en Command-Con, funciona en muchos lugares. Igual funciona aquí en Visual Studio. Ok, esto es para la siguiente clase. Lo quitamos para que no confunda a la gente que únicamente está viendo los archivos. Ok, ya vimos qué tenemos para pasar. ¿Qué más podemos hacer con Python? Llevamos el if, llevamos los else. Ok, también una manera de simplificar un poco nuestro código. ¿Qué pasa si solo tenemos una línea de código después del if? Es decir, nosotros podemos poner if algo. Acuérdense, esto va a dar verdadero porque es un string que no está vacío. Ya nos podemos hacer muchas cosas. Podemos ponerle un print. Hola, universo. Podemos pedir al usuario un dato. Podemos hacer lo que nosotros queramos. Print. Haz algo. Entonces, podemos llenar aquí de n líneas de código dentro de nuestro propio if. ¿Pero qué pasa si solo tenemos una? Algo que nos permite Python para simplificar un poco nuestro código es, si solo tenemos una línea de código, lo podemos poner en el mismo renglum, en la misma línea. Quitamos esto. Entonces, acuérdense, esto es posible porque solo tenemos un parámetro, solo tenemos algo que va a ser Python. No tenemos dos, como en este caso, o n. Solo tenemos uno. Si lo corremos, ven, entra al primero, que tiene dos, y al segundo, que tiene tres. Importante notar aquí, aquí no se requiere identación de ningún tipo. De hecho, podría estar completamente junto. Y lo hace sin problema. Le podemos dar espacios. Y lo hace bien. Le podemos dar los cuatro espacios de la identación. Y lo hace de la misma manera. Es decir, en este caso, a Python no le importa la identación. Entonces, la diferencia de aquí, que aquí se requiere forzosamente los cuatro espacios. Uno, dos, tres, ocho, vean. Si ponemos tres, nos marca un error. Python nos pide cuatro. Después, ¿qué pasa si tenemos también un if y un else? Y solo tenemos una sola... En inglés es statement. Una sola declaración. Una sola niña que yo digo que correr, digamos. Vamos a dar cuenta que decimos ahora, if algo... Vamos a decirle que imprima... If... Else... Print... Else... ¿Será esto válido? Y nos ha marcado un error aquí, Visual Studio. Y si ven, nos marca que esto es un error. ¿Por qué será un error? Algo no les está gustando. Tratemos de esta manera. Igual nos marca un error. Entonces, pareciera que esto no funciona. Sin embargo, hay un caso en el cual sí funciona. Si ponemos esto al revés... Print if algo... Este caso sí funciona. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Python? Python es... Es como si esto estuviera... Digo, imprimir... Hacer esto es como si tuviéramos... If... Algo... Entonces... Print... Estos dos son exactamente lo mismo. Sin embargo, ¿cuál es más corto? ¿Cuál es más rápido de hacer? Claro, a mí me gusta más este porque este es más fácil de leer. Sin embargo, este también es válido. Si lo corremos, van a ver que... Vamos a quitar este. Vamos a quitar este. Van a ver que hace exactamente lo mismo. Entonces, es otra manera en la cual nosotros podemos obtener un if con un solo statement, una sola línea de código. Y también cuando tenemos un else, que igual solo tiene una sola línea de código. Que es lo mismo que hacer este, que es este. Entonces, digo, a mí en lo personal este no me gusta tanto. Se hace un poco más complejo cuando somos principiantes. Pero, este... Si un día lo ven, ya saben que es lo que está haciendo. Acuérdense. Es... Haz esto. Si esto se cumple. Si no, haz esto otro. Es interesante cómo funciona Python. Ok. Pero bueno, ¿qué pasa si tenemos varias condiciones? ¿Qué pasa si tenemos o queremos en este mismo caso solo con más condiciones? Python también nos lo deja hacer. Vamos a ver cómo se puede crecer esto. Les digo, a mí en lo personal esto no me gusta tanto, pero es válido. Vamos a decirle que imprima. Decirle que es if1. Orden a ver que es if1. Si la condición que hemos evaluado, puede ser cualquier condición que queramos. En este caso estoy suponiendo un 1. Si no. Print. El 1. Se parece mucho a lo que decimos arriba. Bueno, ¿qué podríamos agregar? Podríamos decirle también, ponemos el siguiente if, que es if... Vamos a decirle que esto es verdadero. Else. Print. Else. Dos. Vean, esto ya creció más. Yo les digo, esto se me hace mucho más complejo de entender que si decíamos los ifs de manera correcta. No correcta, sino tradicional. Y vamos a ver qué es lo que hace esto. Se imprime un if1. ¿Por qué? Porque esa condición se cumple. Si no se cumpliera, se imprimiría un else. ¿Qué caso se imprimiría el else2? En este caso. Entonces, vean, es una manera de mandar más parámetros. Pero bueno, no quiero ni más, dar más detalles. No quiero que sepan que si un día se enfrentan a ello, esta es una manera de evaluar los ifs. Pero en lo personal a mí no me gusta más ser compleja para un nivel principiante de Python. Pero, bueno, existe y hay que considerarlo. Bueno, y ya para terminar, algo que tenemos que ver rápidamente hace tiempo, es cómo anidar los if. If1, entonces, entraré aquí y le decimos otra vez si if... Acuérdense, el 1 es una condición. Puede ser lo que ustedes quieran. Pueden igualar, pueden ver si un usuario está conectado, pueden ver si dos números son iguales. Lo que ustedes quieran. Aquí es la forma más fácil de pasar una condición. Entonces, le decimos print. If anidado 1. Else. Print. Else anidado 1. Y si no se cumple la primera, else. Print. Else. Pues, bueno, es una manera de cómo podemos hacer ifs. Es decir, si la primera condición se cumple, entra y aquí podemos agregar otro if. Y podemos agregar otro if. Y en el else podremos agregar otro if. Es decir, no hay un límite para anidar ifs. Eso ya depende del algoritmo o lo que te están tratando de resolver con su programa. Si agregamos esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Va a entrar al if anidado 1. ¿Por qué? Porque se cumplió la primera. Entra a todo este bloque o a este scope. Y vuelve a evaluar. ¿Qué pasa si aquí le mandamos un false? Que es una línea de caracteres vacía. Eso es falso. Entonces, debería imprimir else anidado 1. Else anidado 1. ¿Y qué pasa si no entra ni siquiera al primer if? Es decir, si esto no se cumple, no va a entrar absolutamente a nada de esto. Simplemente se va a ir, si es que existe, al else. Listo. Espero que no se haya confundido más, pero quiero que vean, esto es muy útil, muy utilizado y es de las cosas más importantes en la lógica que cualquier programador debe tener en su cabeza, digamos. Entonces, importantísimo. Aprendan ifs, busquen más ejemplos, práctiquenlo. También la práctica hace al maestro. No solo es ver videos. Mucha gente me ha dicho, oye, he visto 10.000 videos y no he aprendido nada. Y le puedes decir, no ves 10.000 videos. Ve un video y practica 10.000 veces. Claro, no con lo mismo, buscan nuevos ejemplos. Entonces, vean un video y practiquenlo. Es la única manera que tienen de aprender una programación prácticamente de cualquier otro, la práctica. Perfecto, hasta aquí dejamos esta clase. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.